¡Aquí su tío Jerry ha venido para entregarles su regalo! ¡Hoy serán con su regalo cada uno de ustedes! ¡Muchas gracias! Vengo a decirles que pasen una linda noche buena, que le den una oración a Diosito para que nos dé salud, para que le dé trabajo a su mamá, a su papá, para que ustedes tengan felicidad en sus hogares. Hoy hemos venido con todo el equipo que ustedes vengan acá. Aquí hay director, directores, hay algunos secretarios, la subalcaldesa, su equipo, los clubes de madre, las juntas vecinales. ¡Muchas gracias! Reciban con cariño, reciban con cariño esto. Y hacemos de corazón. Este que estamos haciendo, lo hacemos todos los años. Y lo hacemos porque sabemos que hoy, este momento especial, tenemos que darle una sonrisa a nuestros niños. ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!